Capri, ¿dónde está el Capri? Capri, yo te voy a decir una cosa, mi Capri En el amor, ni más ni menos, Capri En el amor, es todo o nada ¡Ale, mareja! ¡Que llore! 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 ¡Sale, rey! Respuesta, respuesta para todo El regreso de la noche es Connie Manny Toda la vida aferrada de corazón Llama Locos La honda y corazón Club de los Olvidados Por esa llamañera de ex hermanito lo quita la bella Todos los crudos locos Acha para Canita Que cumpleaños hermanos de felicidad Pati Locos Vallejo Hermex Segundo Y la organización de Ataña, el pequeño Candela, Pati Locos y el bollo Todo día a poquito ¡No! Nos quieren más De lo que he visto Y los pequeños arcoíris Más de lo que damos ¡Ahí viene! Para ser feliz en el amor Tienes que hallar un corazón Que sepa querer igual que tú Y menos ni más ¡Ahí está para mí que de parte se expulsa que no van a chiquis! ¡Qué mañera! Se van a casar, inviten Con la misma fuerza Tu amor Sonido cardenoso Estabillo como te amo ¡Aquerito quitaría! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Respóndeme para entender ¡Arrelo no! Porque de un lado Todos los aqueritos sin rumba ¡Ay, no más! Saludos a mi ariel de corazón Besa a todos de parte de la ANI ¡Qué bonito! Si se las da Se debe dar Lo mismo Se llama la esposa Organización Lidera MG 184 Monedas El Moñecas El Pablo Luis Tomó bien Monedas Manolo Porque cerró El Tomoyay Callequero Los Chavos Rocos Richard Murray El Javos Porque un quiere más que el otro Alguien Sin querer Es mi camello Pinche ingeniero Es lo mismo ¿Cómo se llama? Para ser feliz En el amor Tienes que hallar Un corazón ¡Suéltala! Como que te quieren Y todos los chavos rojos Richard y Mary Para acá visitar ¡Suéltala! Y menos Ni más Más igual que tú Con la misma fuerza De tu amor Ahora Y dice Porque queriendo demasiado Ahí está para menos de loco Pequenos Arcoíris Siempre con los juniors En mi mar Canalitos del futuro Con tu dientes bonsais Toda la psicomanía ¡Suéltala! Ahí está para Che Escotizado Mi canal rayado Dale mi reina A tu favor Para el Tucano y Lupita Pequenos sin fin ¡Dale más! Porque queriendo demás ¡Hay amores! ¡Hay amores! ¡Haz! Los chavos rojos Adictos y operados Al combo Que llore 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 Que secadas las diez perdidas Aquí en salsa Mi chavaco que nace Víctor Ismael Paola Siempre con esa renueva Hermandad sonidera La Crespa Hasta el cielo Para el cabaño El cerco Pequenos el coire Con mucho amor Para Mar y Feri Siempre de corazón De ellos conmigo ¡Ahí viene! Porque queriendo demasiado Te quieren menos Y al pensar Dirás que el mundo Es al revés Y claro que lo está Porque queriendo Niño de Crisola dobleza Borritos K99 Correspondo yo Payasito en la no ¿Será que el fin Nos va a medir? ¡Dale mi reina! Si queremos Ni a poquito Respuesta Respuesta Morbillo para ti El amor ¡Aguagranizo y nevada! Primos Quintana Anunciándose llegada Dedícaselo para Fuerza Yemayera Los churros locos Y el nexer ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche copita yo! Ya que Limpiñarón Se elimina Me borra Me bloquea Pero cuando me escuchas A los juniors Siempre te vas a acordar ¡Aca, baraca!